Bueno, al menos lo podéis intentar, porque desde luego lo mío es lo que no es cantar. Contigo, todo lo he confuso con mucho cariño y yo a componer mi quiero, os espero la bonita. Pido a nuestros antoninos que te ayuden y a todos vosotros que me disculpéis mis fallos. Además, con Pablo a la guitarra, todo creo que va a dar más bonito. Muchas gracias. Y la provincia de Toledo Pido a costilla la mancha Y la provincia de Toledo Pues de Toledo en la guardia Y mi pueblo que tanto quiero Pues de Toledo en la guardia Y mi pueblo que yo tanto quiero Si pasa por la guardia Y no es peregrino No dejes de visitar Al santo niño Y al santo niño hermoso Y al santo niño 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 Y a tu ermita te llevamos Y hace perdida tu fiesta Y a tu ermita te llevamos Pedimos tu protección Para estar aquí otro año Pedimos tu protección Para estar aquí otro año Y para que no se asuste la desventida Que canto a nuestro niño Con alegría Por alegría niño Con alegría Para que no se asuste la desventida Toda la guardia nos reunimos Desde mayores y hasta los niños Y a tu ermita te llevamos Y a tu ermita te llevamos Y a tu ermita te llevamos Aplausos